Hey man, yo vengo con rap hermano, mi rap es seria Es más, estoy en el puntaje que se promedia Vos rapeando no me llegas ni a las medias Yo vengo para matarte y arrancarte las arterias Pobre hermano, mi rap es agache Haciendo rap de nuevo negro te pongo en remache Yo juego como un puto enganche Con el gorro y esa barba parece un puto mapache Afuera, amigo mío, no me ganan ni a palo Porque yo soy el dueño del sonido prediseño Enseño el rap que viene, está invertido con el rap sureño Empeño, te dejo todo invertido, el culo así Hermano, yo vengo sobre el free Es más, vengo para hacer el tipo bien síntesis Ya te lo expliqué, te revoqué la mente Porque como un contrincante solo soy un incompetente Ok, 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 llevo un ruido, gente ¿Qué es el imperno? Con vos solamente yo pierdo el tiempo ¿Entendés? Hermano, te mato sobre este tempo N Là, te cuenta, hermano Yo las rimas las queltadlo Saca, yo soy el diablo Bienvenido al averno ¿Entendés? Sabludo, vos, eres un bobo Traigo rimas buenas, entendés? Yo clavo combos ¿Entendés? Este bien te llama verlo Pero competir con vos, hermano Mervas menos que uno ferno ¿Entendés? Tranquilo, hermano Te hablo del esparo El estilo libre y el calibre que traigo el vocablo Gente de estarado, su rap ya no me ceba Es un tarado y la dordop que no me ceba Lo repito porque me chupa un huevo, negro Yo entro en el tic, muy bueno hermano Yo soy como el queroseno Porque estamos en el alberno y te prendo fuego Pero bueno hermano, acá entramos en el juego ¡Aplausos! Ahora yo te voy a matar A vos te voy a fumar como un crack ¿Entendés? No pasa nada, me arranca las venas Decenas de rap que traigo ¿Entendés? Viene con condena El rap que llevo, yo lo corro por las venas ¿Entendés hermano? Yo tengo el fluido Y vos no tenés esto, sos un pecho frío Un tarado hermano que me vince a acotar Daño y gorro, ¿entendés? No sabes, él es tu mental Pero bueno hermano, yo rapeo y soy artista No me importa la ropa, no soy un pendejo materialista ¿Entendés? Traigo rimas que te aniquilan Y este bobo me parece, las rimas alquila Porque me parece, las rimas son todas copiadas Es un tarado y me parece, no propaga Las rimas, dice que es el beat, ¿entendés hermano? ¡Bien! 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 El verlo te lo explica Yo hago rap y con eso se grafica El rapea y piensa que la quita Porque de fondo están tus compas que le gritan Pero no Hermano, yo rimo en el cuaderno El verlo no improvisa, mano Siempre es eterno Él dice que viene desde el puto infierno Pero al lado mío vos quedas como un nene tierno Mirate Yo vengo en el combate No puedes hacer conmigo negro Vos sos chocolate Que se muere Él dice que es la crema Yo vengo pa' matarte Hermano, congelarte Pandemia No puedes hacer nada Yo soy como una pandemia Que viene para matarte Congelarte Dipotermia Hey Morite Morite Mi rap viene para hacer En este comité Que no resiste Se va, negro Mira tu cara de chiste Esa es la cara de fracas Y que también perdiste Por eso Un aplauso 3, 2, 1 Vas a verlo